del Centro de Coordinación Interinstitucional del Consejo de Defensa Nacional. Estamos tratando de diversos temas y en primer lugar voy a reiterar y enfatizar las fronteras nacionales permanecen cerradas. No van a poder ingresar ciudadanos extranjeros ni ciudadanos paraguayos. Sí continúa el tránsito libre de mercaderías y de bienes. En primer lugar, segundo, están ustedes al tanto que en la mañana de hoy, cerca ya del mediodía, algunos de los connacionales que estaban en distintos centros de cumplimiento de cuarentena en el departamento de Alto Paraná fueron trasladados a un hotel, específicamente el Hotel del Lago. Y en ese sentido, les informo lo siguiente. El plan operacional que se maneja acá en el Consejo de Defensa Nacional prevé cuatro escenarios. El primero de ellos es el que se cumplió ayer, con el ingreso de un grupo determinado de connacionales y su traslado hasta un centro, específicamente fue ese de retiro, al igual que otros, para el inicio de la cuarentena. Nadie presentó síntomas, permanecieron ahí. Segundo escenario analizado y puesto en vigencia ya ayer. Algunos de ellos presentaban algunos síntomas no concernientes o vinculados a cuestiones respiratorias y mucho menos al virus. Me refiero específicamente a un caso de esquizofrenia y otros que tenían que ver con diabetes. Previsto en el segundo escenario, fueron trasladados a un hospital. Tercer escenario es el que es dentro del cual se está realizando o se realizó este traslado a otra dependencia. Si algunos de los que estaban en los centros de cuarentena presentaban condiciones como enfermedades base eran mayores de 60 años y cuestiones similares, entonces iban a ser trasladados y de hecho esta mañana lo fueron a otros establecimientos, específicamente un hotel en la misma ciudad. El cuarto escenario, que Dios permita que no suceda, es que si alguno de ellos presenta algún síntoma vinculado a esta situación que estamos viviendo, entonces va a ser trasladado directamente al hospital específico que trata con esos temas. Entonces, habiéndole presentado estos cuatro escenarios, lo que sucedió en la mañana de hoy fue lo que está establecido en el tercero de ellos. Muchos ciudadanos paraguayos mayores de 60 años, algunos de ellos con enfermedades base fueron trasladados del centro de retiro, del hospital y del obispado. El número de 42 fueron llevados a este hotel que les he señalado. Entonces, todo esto se da dentro de los escenarios que manejamos acá y se da dentro de un marco de absoluta normalidad y comprensión por parte de ellos y asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a su vez que acompañado por policías, fuerzas policiales y fuerzas militares. Eso entonces en cuanto a lo sucedido en la mañana de hoy alrededor del mediodía. Son 42. Hace unos minutos se dio otra situación con con nacionales que llegaron hasta el puente de la amistad y las autoridades brasileras los dejaron pasar hasta el territorio paraguayo, hasta el medio del puente, hasta la amistad del puente. Reitero, las fronteras están cerradas, no se puede transponer el punto de frontera. Y lo digo personalmente, lastimosamente, pero es así y se tiene que cumplir y no vamos a ceder. No pueden ingresar a territorio nacional. Quiero que por favor difundan esta información. A nuestros queridos compatriotas que están diseminados por el mundo. Y créanme que les creo con el corazón el deseo de regresar a su país. Entiendo perfectamente el momento que están pasando. Pero la situación no nos permite. La crisis es seria y no podemos ceder. Las fronteras están cerradas. ¿Qué va a pasar a estos compatriotas en el puente? Ese grupo que llegó al puente, en este momento están siendo trasladados a la zona primaria. Sin ingresar legalmente a territorio paraguayo. Ustedes recordarán que se montó unos días atrás un albergue transitorio en la zona primaria al pie del puente. Están siendo trasladados en este momento a ese lugar. Y el número de 49 van a permanecer ahí, donde tienen comodidades. Pero quiero que quede muy claro. No van a iniciar la cuarentena. No han ingresado a territorio paraguayo. Y las fronteras están cerradas. Esa es la situación entonces en cuanto a los ciudadanos paraguayos con nacionales. Que han llegado al puente de la amistad en la mañana, siesta, ya posterior al mediodía, al puente. Por favor, ayúdenos a transmitir este mensaje. Las fronteras están cerradas. Hasta nueva disposición. No van a poder ingresar. Por favor, no lleguen hasta Ciudad de Leyes, hasta Foz de Iguazú, ni hasta ningún puesto de frontera. Yo sé que la Semana Santa está muy próxima. No van a poder transponer las fronteras. Por favor, transmitan este mensaje. Es muy claro. Es muy directo. Es doloroso. Pero es la realidad. Ministro, ¿qué va a pasar con esto con nacionales? Tampoco el Estado le va a ayudar en nada a estas personas que están en la zona primaria. Bueno, como les señalé unos días atrás, montamos un albergue transitorio. Pero como su nombre lo dice, es transitorio. No reúne todas las condiciones que sí tienen en los centros de donde están nuestros con nacionales, que ya están en territorio paraguayo, llevando adelante su cuarentena. Ese centro o albergue tiene comodidades, pero todavía no están legalmente en territorio paraguayo. Todavía no están iniciando la cuarentena. Por lo tanto, por eso es que insisto con el tema del cierre de la frontera. No pueden ingresar y van a llegar a situaciones muy difíciles si se acercan, porque no vamos a tener la capacidad de brindarles la atención que se merecen y que corresponden. Pero no van a ingresar al territorio paraguayo. Reitero, lastimosamente. Ministro, a nivel consular, ¿se dan conversaciones con las autoridades brasileñas para evitar que ellos sigan dejando pasar a con nacionales, por lo menos hasta la cabecera del puente de la amistad, o ese sector de la amistad, como mencionaba usted? Estamos en contacto permanente con las autoridades migratorias, consulares, con el gobierno federal de Brasil, con la policía. Y ellos también tienen sus disposiciones. Entonces, se está coordinando, pero los compatriotas quieren llegar a la frontera. Y los comprendemos. Pero reitero, las fronteras están cerradas en este momento. Si me permiten, le voy a hacer el uso de la palabra al ministro de Educación, que se va a referir a la distribución de kits de alimentos a través del Ministerio de Educación. Y ese proceso inicia el día de mañana. Ministro, nada más antes de cerrar esa parte, ¿hasta cuánto estarían para reiterar cerrar las fronteras? Por de pronto... Hasta el 12. Se extiende hasta el 12 de abril. Por de pronto. Por eso es que les pedimos, les imploramos que no vengan. Es una situación muy difícil. Y quiero que nos comprendan también. En este momento, los médicos, si se fijan, están frente al puente, haciendo manifestaciones para que no se los deje pasar. Ministro, ¿y entre estas personas hay niños? Hay cuatro criaturas que por razones humanitarias van a ingresar con sus madres. Así es. Pero reitero, es un caso muy excepcional. ¿Y estas personas van a hacer la cuarentena? Van directo a la cuarentena.